Family Business, Pedro Sánchez atrapado entre su mujer y su hermano. Buenas noches, señor Muro, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Aquí estamos, al borde del colapso con lo que está ocurriendo, que no paramos día a día. Si a usted le dicen, no hace mucho, hace seis meses, que va a tener la familia prácticamente toda imputada a Pedro Sánchez, porque desde el minuto uno que llegan a Moncloa empiezan a hacer y deshacer a su antojo, utilizando las estructuras del Estado para hacer presuntamente negocios inapropiados, ¿qué le hubiera pensado a usted? No, que es imposible, que era absolutamente imposible en un país de una democracia que presuponíamos consolidada, aunque particularmente desde los acontecimientos, los terribles acontecimientos del 11 de marzo, yo creo que empezó un descenso en lo que es la calidad democrática de este país, pero bueno, no era previsible, que alguien, además no había ocurrido nunca la tradición, que nadie familiar, bueno, salvo Juan Guerra, los familiares no habían estado, no habían vuelto a estar nunca implicados en negocios que afectaran a la presidencia del gobierno. Pero es que es más, yo creo que en este caso, además, es que no es que afecten a la presidencia, es que es desde la presidencia del gobierno, desde donde al menos si no se han alentado, se han consentido o no han querido darse por enterados de lo que estaba ocurriendo. Y, evidentemente, si observamos en el tiempo, hay una escala, es decir, en donde desde el principio se van haciendo pocas cosas y da la impresión de que se va creciendo en la confianza y cada vez se va a mayores, tanto en lo que respecta a la mujer de Pedro Sánchez como en lo que respecta al hermano de Pedro Sánchez. Y hay quien dice que, efectivamente, también algún otro familiar. Pero bueno, en estos casos, en esos dos casos, de momento, no hay una intervención judicial como si la hay en calidad de imputados, tanto por la jueza de Badajoz como por el juez Peinado, que hoy ha dado una contestación muy clara a la Fiscalía Europea, diciéndole que le deja el caso, la pieza abierta que él mismo había hecho de fondos europeos, se lo deja la Fiscalía Europea de, como tú bien has dicho, Ignacio de Lucas, pero que el resto se la reserva a él. Con lo cual, es previsible que, aunque ha anulado o se van a anular en breve todas las comparecencias que tenían que ver con el caso Barrabés, no así con el resto de los casos y que, por lo tanto, si no se decide lo contrario por parte del juez Peinado, que yo creo que está muy sólido en sus principios y, además, se lo está queriendo demostrar al Partido Socialista, al presidente del Gobierno, que la justicia, cuando coge la línea recta, no se aparta por muchos problemas que le pongan, pues, evidentemente, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tendrá que comparecer ante el juez el próximo día 5 de julio. Pero era inimaginable, en una palabra, respondiendo a lo que me preguntabas. ¿Usted cree que, en estos instantes, Pedro Sánchez, piensa en dimitir o aguantar como sea en Monclo? No, yo pienso que los autócratas no se van nunca. Hay muy raras excepciones de que abandonen el poder y, sobre todo, cuando tienen tras de sí, en este momento, el paraguas de la protección que le da la capacidad de legislar o la capacidad de firmar renuncias, la capacidad de lanzar sobre uno un determinado ministerio o otro determinado ministerio. Pues, es evidente que, a medida que se acumulen las piezas judiciales sobre su familia, incluso que podrían llegar hasta el propio presidente del Gobierno, porque, en el caso de quien firma, se pudiera pensar que existe una responsabilidad, aunque es muy complicado, a todo un cuerpo gubernamental, a todo el Gobierno, que la firma de un determinado convenio le pueda ser achacable directamente. Pero, bueno, aún en ese caso, evidentemente, simplemente, aunque nos remitiéramos a lo familiar, hay que reconocer que donde mejor está es intentando aguantar hasta el último momento y salvaguardar los intereses personales y familiares. Y, por lo tanto, él sabe que, si se marcha, evidentemente pierde todo ese tipo de garantías personales y, a partir de ahí, pues, se le va a revelar todos. Es decir, se le van a revelar dentro del partido, que supongo que están ya afilando los cuchillos. Y, evidentemente, habrá vía libre para todo tipo de medios que ahora son progubernamentales para que dejen de ser gubernamentales de Sánchez y pasen a ser gubernamentales del siguiente. Y, evidentemente, donde mejor está va a ser, a pesar de lo que nos va a ocurrir al resto de los españoles, pues, seguir al frente de la presidencia del Gobierno. Señor Muro, muchísimas gracias. Reciba un fuerte abrazo. Jesús Ángel, yo sé que la gente, lo que más aprecia de este programa, por eso quiero hacer un pequeño matiz con respecto a lo que hablábamos antes del Tribunal de Hacienda. Yo creo que todo ha venido de una mala interpretación cuando se dice que el tribunal ha avalado después de recibir el caso Barrabés, después de recibir la firma de Begoña Gómez. No ha sido el tribunal el que ha recibido la presión ni la de Begoña Gómez. En principio, parece ser, es decir, a lo que se refería el titular de la noticia es a que Barrabés fue el que recibió la influencia de Begoña Gómez. En ese tema del Tribunal del Ministerio de Hacienda, hombre, lo más significativo es que la denuncia que recibió por parte de una empresa rival fue porque no tenían registrados el plan de igualdad, cosa que era un requisito que, en principio, se establecía para optar a esas subvenciones que después se llevó Barrabés. Pero, bueno, el tribunal da una serie de argumentación jurídica por el cual no era imprescindible ese requisito del plan de igualdad que, en principio, sí aparecía como imprescindible y que no tenían las empresas que estaban o detrás de las cuales estaba Barrabés. Pero no hay constancia. A esto me refiero, y yo sé que en este programa, ante todo lo que importa de la credibilidad, no hay constancia de que el tribunal o ninguno de los miembros del tribunal haya recibido esa llamada o esa presión o ese impulso por parte de Begoña Gómez, sino que se refería al impulso que sí recibió, en este caso, Barrabés, de Begoña Gómez. Pues ahí queda la aclaración de don Antonio Muro. Muchísimas gracias, don Antonio.